Ya, probablemente ya lo han visto antes, porque recuerden que el lenguaje, todos los años nosotros vamos a ir viendo cosas muy similares, hasta quizá iguales, pero la diferencia es que cada año va aumentando un poquito la dificultad. Ya, paréntesis, 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 chiquillos, ya, les pido que no se desconcentren en el chat, ya. ¿Sí? Porfa, chiquillos, ya, porque, espero que, o sea, necesito que estén concentraditos acá en el Power. A ver, déjenme ver qué dice. Ya. Sí, ahí le vamos a cambiar el nombre al Agustín Moraga, ¿ya? Hola, Santiago. Sí, los vi, Rafa, sus peluches. Bueno, Alberto, no se preocupe, pero qué bueno saber que está aquí presente, ¿ya? Entonces vamos a empezar, chiquillos. Lo que vamos a ver hoy día tiene relación con los textos no literarios, ¿sí? Porque también tenemos los textos literarios que es los que hemos estado viendo anteriormente, ¿ya? Poema, cuentos, fábula, historia, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a ver los cuentos no literarios y vamos a ver sus características y vamos a conocer principalmente dos, ¿sí? Que son como los más conocidos por nosotros, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, el objetivo de la clase va a ser conocer cuáles son las características de los textos no literarios y cuáles son sus ejemplares, ¿sí? Cuando hablamos de ejemplares, estamos diciendo cuáles son los que componen al texto no literario, ¿ya? Entonces, para partir es importante que nosotros sepamos qué es un texto no literario, ¿ya? Que es muy diferente, obviamente, al texto literario, ¿ya? En un texto no literario, chiquillos, lo principal es que nos entrega información sobre la realidad que vivimos y no es producto de la imaginación del autor. O sea, se refiere a que la principal característica es que es un hecho real en el sentido de que, por ejemplo, puedo retratar algún, en este caso, algún accidente, ¿cierto? O algún hecho que sea de contingencia, por ejemplo, hoy día un hecho de contingencia mundial tiene que ver con el COVID, ¿cierto? Eso es un hecho o una información real, ¿ya? A diferencia de los textos literarios que son historias o cuentos que yo puedo inventar, ¿cierto? Donde hay personajes falsos, historias falsas, ¿cierto? En este caso, el texto no literario es real, ¿ya? Es un hecho que sí ocurre, ¿sí? Obviamente, para poder relatar este hecho yo tengo que haberlo presenciado, en cierta forma, o también puedo estar como en contacto o hablar con alguna persona que me diga, sí, yo lo presencie, es así y así, ¿sí? Nunca es parte de mi imaginación y por eso dice ahí que no es producto de la imaginación del autor, porque no es que yo lo invente, ¿ya? Es que yo lo veo o yo supe por una persona que es una fuente confiable, ¿ya? Entonces, en este texto no literario también se cuentan, chiquillos, los hechos de forma totalmente objetiva, ¿ya? Cuando hablamos de que algo es objetivo, quiere decir que yo describo lo que vi, ¿ya? Describo sucesos, obviamente los sucesos reales. Y cuando yo hablo de algo objetivo, quiere decir que yo no voy a poner ninguna idea mía, ninguna percepción. Por ejemplo, yo vi un accidente, estoy inventando, acabo de ver un accidente donde chocó una moto con un auto, ¿sí? Eso es real, eso es la información y eso es objetivo. Cuando no es objetivo es, por ejemplo, que yo diga, ah, pero, no sé, el de la moto iba en estado de ebriedad. Eso no es objetivo, porque yo no sé si realmente esa persona iba en estado de ebriedad, ¿cierto? Yo lo estoy inventando, lo estoy como asumiendo, ¿sí? En los textos no literarios, chiquillos, no se puede asumir nada. No puedo dar mi opinión al respecto. O, por ejemplo, que yo dijera, ah, no, pero la culpa es del auto porque tiene que tener cuidado con las motos. Esa es mi opinión, ¿sí? No hay una base que me diga que la culpa es de él, porque puede haber sido que quizás la moto venía en contra el tránsito y chocó al auto, ¿cierto? Eso podría ser un hecho real, ¿ya? Por eso es que cuando uno cuenta algo de un texto no literario tiene que ser objetivo, ¿ya? Que tiene que ser lo que yo estoy mirando y no ponerle de mi cosecha, por decirlo de cierta forma, ¿ya? ¡Eh! Un vocabulario claro y preciso, ¿ya? Cuando hablamos de vocabulario claro quiere decir que está escrito de una forma muy ordenada, ¿sí? En donde en un inicio se habla de lo que pasó en un principio, ¿cierto? Primero hay un título, ¿sí? Que llame la atención. Después se habla de lo que pasó en un inicio. Después se explica el desarrollo. Y finalmente, ¿cierto? Se cuenta lo que ocurrió al término, ¿ya? Claro y preciso porque se tiene que usar palabras formales, ¿sí? No coloquiales, cuando hablo de palabras coloquiales, por ejemplo, cuando uno habla con un amigo. Así, ¡ah! ¿Cachai o no? No, no podemos poner eso en un texto no literario. Porque tiene que ser con palabras formales. Como por ejemplo, cuando uno hace un trabajo... Perdón. ¡Ay! Cuando uno hace un trabajo, uno escribe lo más bonito posible, ¿cierto? Que se entienda con palabras que sean palabras formales. Por ejemplo, los libros que... La gran mayoría de los libros escolares, los textos escolares, vienen escritos de manera clara y precisa. Porque no creo que en algún texto venga escrito así como nosotros conversamos día a día. Por ejemplo, otra cosa que no es muy formal en nuestro vocabulario es cuando nosotros hablamos y decimos el po. ¡Hola, po! ¿Cómo estás, po? ¿Cierto? Eso no sería un vocabulario claro y formal. ¿Sí? Entonces, otra característica importante, chiquillos, tiene que ver con que en este tipo de textos no literarios, como ya les decía, no se presentan emocionalidades ni sentimientos. Al ser objetivo, como les mencioné anteriormente, obvio, uno no puede dar su opinión ni hablar desde lo que uno cree, sino que tiene que hablar desde lo que uno ve. ¿Sí? Entonces, teniendo estas características, podemos decir que existen... Estos no son todos los tipos de textos literarios, pero son los más importantes y los que nosotros más conocemos. Podemos decir que la clasificación o algunos de textos no literarios pueden ser las noticias, pueden ser las recetas, ¿sí? Pueden ser las reseñas, pueden ser los reportajes o los manuales. Los manuales, chiquillos, los manuales de instrucciones que vienen, que vienen, por ejemplo, en todo, por ejemplo, en un mueble. ¿Cómo armar un mueble? ¿Cierto? ¿Cómo armar una impresora? Etcétera. Ya, eso es un manual. ¿Sí? Reportaje, obviamente, quizá alguno, ya más de alguno ha visto algún reportaje en la tele, ¿cierto? Porque ahí hacen varios, que es cuando explican un hecho que ocurrió, ¿cierto? Igual le ponen de su cosecha, digamos, en el sentido de que, como es actuado, obviamente tiene que haber un poquito más de texto. Pero siempre tienen la base de la idea principal, es decir, nunca van a cambiar el hecho que ocurrió. Siempre tratan de contar la verdad. Los reportajes, por lo general, chiquillos, se hacen a partir de diferentes, digamos, testigos. Hay varios testigos, por ejemplo, que vieron el accidente que ocurrió en la mañana, supongamos, ¿sí? El accidente entre el auto y la moto. Hay varios testigos. Entonces, todos estos testigos me van a entregar esa información y yo voy a poder realizar el reportaje. ¿Ya? Entonces, también tenemos las reseñas, ¿sí? Que son escritos más chiquititos, ¿sí? Tenemos las noticias, que nosotros las podemos ver en varios formatos. Una noticia la podemos ver en el periódico, ¿cierto? Que es lo que vamos a usar nosotros ahora. Y también podemos ver la noticia en la televisión, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un área que se llama la sesión de noticias, ¿cierto? Que después de todas las comedias o en la mañana, que siempre se habla de noticias contingentes. Por ejemplo, en la mañana, como a las seis de la mañana, están las noticias de la mañana, ¿cierto? Que habla de cómo está el tránsito en las calles, si se ha fiscalizado a gente, ¿cierto? Cómo va el avance en la vacuna del COVID, etcétera, ¿ya? Y tenemos las recetas también, que también son textos no literarios, chiquillos, porque son objetivos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que cuando uno ve una receta, obviamente, no es que yo piense cómo se puede hacer, sino que yo tengo un escrito que me dice tal cual cómo se hace, por ejemplo, un queque. Si yo le cambio algún ingrediente o alguna cosa a esta receta, ¿cierto? Lo que me va a provocar, ¿sí? Lo que me va a provocar es que, en este caso, pueda hacer un... No me quede bien el queque. Por ejemplo, si yo cambio el azúcar por la sal, obviamente el queque no me va a quedar rico, me va a quedar salado, ¿cierto? Entonces, es súper importante seguir al pie de la letra los pasos de la receta y, obviamente, eso es importante en los textos no literarios, ¿ya? Porque, como ya le había mencionado, son objetivos. Yo no les puedo cambiar nada, no puedo dar mi opinión, ni decir, ah, yo creo que es mejor agregarle sal en vez de azúcar. No, tiene que ser tal cual como se presenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Perfecto. Una de las características, chiquillos, no es una, son tres, que son las principales, de los textos no literarios, chiquillos, es que, número uno, son informativos, o pueden ser informativos. La mayoría de los textos literarios me entregan una información, a eso se refiere que sean informativos, ¿ya? Me entregan cierta información de algún accidente, de alguna receta, ¿cierto? De algún tema importante, porque, por ejemplo, los reportajes, se puede hacer un reportaje de un accidente, se puede hacer un reportaje quizás de alguna historia. Hay reportajes, por ejemplo, de la historia de Grecia, que, por ejemplo, lo podemos ligar a lo que estamos viendo. Hay reportajes de los dioses griegos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es importante entender que todos los textos no literarios tienen carácter no formativo, o sea, informativo, ¿sí? Informativo que no entregan información. Segundo, hay textos, porque no son todos, ¿sí? Que tienen carácter instructivo. Instructivo, chiquillos, tiene que ver con instrucciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si nosotros hiciéramos una división en esta palabra instructivo, podríamos decir que instru, instru, viene de la instrucción, ¿sí? Y si hablamos de instrucción, quiere decir que son pasos a seguir, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a un producto final? Por ejemplo, los instructivos que más conocemos nosotros, obviamente, como ya lo había mencionado. ¿Cómo voy a desconectar? ¿Sí? También tenemos... ¿Puedes conectarme a subir para ahora a la Julieta? Tenemos los manuales, ¿cierto? ¿Por qué yo no? Porque voy a ir ahora a la Julieta. Si es posible, puede poner el silencio a su micrófono, gracias. Entonces, chiquillos, tenemos que estos textos... Como estamos chiquillos mismos ahí en directo, puede ocurrir un chascarro, así que es normal. Ya, como tenemos, chiquillos, los textos instructivos, ¿cierto? También tenemos textos que son normativos, ¿ya? Y aquí lo mismo podríamos asociar esta palabra con una palabra muy importante. Norma. Si dividimos esto, norma, cuando alguien habla de norma, no estamos hablando de una persona que se llame norma. Estamos hablando de las normas que rigen algo. Es decir, que tienen que seguir ciertas conductas o ciertas cosas para poder cumplir con un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, en el colegio hay normas, normativas, ¿cierto? Que usted tiene que ir con todo su uniforme completo, no puede ir con ropa que no sea del colegio, los niños en la básica tienen que ir con su delantal y su cotona, ¿cierto? Esas son normas, ¿sí? Y son características de los textos no literarios, ¿ya? Entonces, teniendo estas tres características importantes que nos describen los textos no literarios, vamos a pasar a conocer uno de nuestros textos no literarios que de cierta forma nosotros ya conocemos, ¿cierto? El texto no literario conocido como la receta, ¿ya? ¿Qué es una receta? Yo creo que, como les decía, la gran mayoría de ustedes ya lo conoce, ¿cierto? La receta, chiquillos, es un texto instructivo, ¿sí? Porque me entrega instrucciones de cómo hacer algo, ¿sí? Me entrega instrucciones para realizar alguna preparación de comida, ¿ya? O de cualquier cosa, ¿sí? Pero por lo general las recetas son preparaciones de comida, ojo, ¿ya? Otro texto instructivo que tenemos son esos que en este caso nos llegan con los productos cuando queremos armar algo, ¿sí? Por ejemplo, este manual de instrucciones que uno sigue. Primero, por ejemplo, para armar un mueble. Primero, busque todas las planchas de madera de tamaño 10x10, ¿cierto? Luego, únalas en los puntos de arriba, ¿cierto? Ese es otro manual de instrucciones, otro texto instructivo, ¿ya? Que es muy similar a la receta, pero ahí la finalidad de ese texto instructivo, o de ese manual de instrucciones, es construir algo. Y aquí, en el caso de la receta, es hacer una preparación específica que es de comida, ¿ya? Cualquier tipo de comida. También se puede aplicar también para hacer algún tipo de jugo, trago, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la estructura que sigue la receta, chiquillos? Principalmente tiene un título, obviamente, ¿cierto? El título, es decir, por ejemplo, yo voy a hacer lasaña, lasaña, ¿cierto? El título es lasaña boloñesa, inventando, ¿cierto? Luego tengo que tener la lista de los materiales que voy a utilizar para hacer mi lasaña, ¿cierto? Necesito, por ejemplo, la hojita esta de la lasaña, ¿cierto? ¿Sí? Queso, jamón, crema, sal, bla, 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 etcétera. Todo lo que yo necesito para mi preparación, ¿sí? Entonces tenemos títulos, listas de materiales, por lo general siempre al lado de la lista de materiales va una foto de la preparación, es decir, una foto de la lasaña ya lista, ¿ya? Para que uno la vea y diga, oh, ya, así me tiene que quedar, ¿ya? Luego de los materiales y la lista viene la preparación, es decir, los pasos que yo tengo que seguir. Por ejemplo, paso uno, echa a hervir las hojitas de la lasaña, ¿cierto? Luego, cuando ya la, paso dos, cuando las tenga hervidas, las saca, las pone en una bandeja y empieza a rellenar, ¿sí? Primero le echa el queso, después le echa la crema, la carne, etcétera, ¿ya? Porque obviamente todas las recetas tienen formas de preparación especiales, ya, va a depender de qué receta sea y ahí va a estar la preparación, ¿cierto? Esa es parte de una receta, ¿sí? Su finalidad es entregar instrucciones de cómo preparar una comida, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, que la verdad es que no sé de dónde es esta comida, la encontré, nomás puse receta, una receta que estuviera bien marcado los pasos y encontré esta, ¿ya? Es una receta de saquitos de queso y gambas. No tengo idea que es una gambas, pero se ve rico, ¿ya? Entonces está el título de la preparación, ¿cierto? Como yo les decía, están los ingredientes que yo necesito, la imagen del plato ya listo para que uno lo vea y diga, mmm, qué rico, lo voy a hacer, ¿ya? Y después finalmente tenemos la elaboración de nuestro producto, ¿sí? Después, chiquillos, pasando ya ahora de la, en este caso, de la receta, ahora vamos a hablar de otro tipo de texto no literario, que es la noticia, ¿ya? La noticia, chiquillos, como ya les mencionaba, es un tema de actualidad, ¿ya? Bueno, a ver, por lo general las noticias, chiquillos, hablan de temas que han pasado durante los últimos meses, semanas, días. Pero, por ejemplo, si hoy día, supongo, voy a inventar, voy a inventar, si hoy día se cumpliera un año, no sé, a ver, a ver cómo, de qué podemos hablar. Sí, ya, un año desde que llegó el primer caso, desde que se encontró el primer caso de contagiado de COVID en China. Esto podría ser un tema de actualidad, aunque haya pasado un año desde que ocurrió. Pero es un tema de actualidad porque es un tema interesante. ¿Ya? Todas las noticias, chiquillos, tienen que ser temas interesantes. Por ejemplo, si yo quiero hablar de, en una noticia quiero hablar de mi perro. Probablemente para mí sea interesante, pero probablemente para el lector, para los demás no sea tan interesante. Por lo tanto, no va a cumplir una de las características de la noticia. ¿Ya? Entonces, es importante que todos estos temas de la noticia sean temas que todo el mundo trate, o toda la gente. Por ejemplo, el fútbol, ¿sí? Es un tema que para la gran mayoría, la gran, digo, porque hay mucha gente que no le importa, ¿cierto? Pero para la gran mayoría sí le interesa. Por ejemplo, hoy en día en la televisión, en las noticias, ¿cierto? Se ha hablado mucho de los campeonatos de fútbol que han iniciado su campeonato. O sea, por ejemplo, en España, ¿cierto? En Italia, en Alemania, ¿cierto? Y se ha hablado también de que en Chile quieren ya empezar de nuevo el campeonato de fútbol. Ese es un tema de actualidad, ¿sí? Es un tema de interés público, ¿sí? Y por eso está en las noticias, porque llaman la atención, ¿sí? En estas noticias, chiquillos, lo que se busca es entregar la máxima información posible en el menor tiempo posible. Es decir, las noticias tampoco son, chiquillos, se habla de temas muy prolongados. Si ustedes se dan cuenta alguna vez, si ven alguna noticia en la televisión, van a ver que cada noticia no dura más de cinco minutos. O sea, hablan de la noticia, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar del COVID en Chile. Y muestran, a menos que sea una sesión reportaje. Pero hablan. Hoy día en el COVID, no sé, hubieron 1.500 contagiados nuevos, por ejemplo. Hablan eso y después muestran una evidencia. Y después, pum, vuelve a la misma persona que está en el noticiero y dice, ya, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre el fútbol. Si se dan cuenta, el tiempo que transcurre entre cada noticia es muy cortito. Porque, ¿qué pasa si fuera un tiempo muy largo? Aburre. ¿Ya? Por eso es importante que la noticia sea corta y precisa y que en ese cortito tiempo yo pueda entregar la información muy, muy y más importante de la noticia. ¿Ya? Entonces, esta noticia, chiquillos, si nos vamos a cuando, en la forma de escritura, ¿cierto? ¿Cómo vamos a escribir una noticia, cierto? Tenemos que decir algunos pasos. Pasos o tiene algunas características, ¿sí? La primera parte de una noticia, o una noticia siempre tiene que tener un título y un subtítulo, o el subtítulo a veces es opcional. Es decir, yo no puedo escribir una noticia si no pongo en un principio de qué se va a hablar, porque el título, chiquillos, tiene relevancia, porque yo veo el título y digo, ah, esta noticia es interesante. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo el diario, estoy ojeando el diario, yo no leo todas las noticias del diario, pero estoy mirando el diario y voy leyendo los títulos. Por ejemplo, si mi interés puede ser fútbol, voy leyendo y veo que algo habla de fútbol, ahí me quedo en esta página y leo toda la noticia. Pero si el título dice algo que no me llama la atención, pum, pum, yo voy pasando. Por eso es importante que el título sea novedoso y llame la atención, y de cierta forma resuma lo que voy a hablar. Por ejemplo, si en mi noticia yo voy a hablar del COVID en Chile, mi título sería La propagación del COVID en Chile 2020, ¿cierto? Para que cuando la persona lo vea diga, ah, a mí me interesa saber de esto. Entonces, pum, la voy a leer. ¿Ya? Por eso es importante el título. Después tenemos algo que le vamos a llamar como el LEAD o entradilla, ¿sí? Que es como un, digamos, como un mini resumen así chiquitito que va debajo del título, o es como una introducción, ¿ya? Que se cuenta así como, digamos, en cinco líneas, más o menos, y si no menos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que yo voy a contar? Por ejemplo, aquí como les puse, se utilizan estas preguntas de ¿qué? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Para explicar la noticia. ¿Qué ocurrió? ¿Quién estaba involucrado en la noticia? ¿Cuándo ocurrió esta noticia? ¿Dónde ocurrió esta noticia? ¿Cómo ocurrió esta noticia? ¿Y por qué ocurrió? ¿Sí? Por lo general siempre se responde a esas preguntas cuando yo hago el LEAD o la entradilla. ¿Ya? Recuerden que igual es cortito esa parte. ¿Por qué? Porque después vamos a tener la parte del cuerpo de la noticia en donde, chiquillos, va a ir lo más relevante. Entonces yo ahí voy a contar mi historia. La historia, voy a redactar la noticia. ¿Ya? Entonces tenemos el título, el mini resumen, en donde yo digo qué pasó, ¿cierto? Y tenemos el cuerpo de la noticia que vamos a contar el detalle. ¿Ya? Recuerden que también en la noticia también tiene que haber una imagen para que llame la atención o si no va a ser puro texto y eso sería fome. ¿Cierto? Por ejemplo, acá. Tenemos un ejemplo de una noticia de un diario. El título, ¿sí? Sería esta parte de acá arriba que... Ahí está, lo tengo tapado. Espérenme. Espérenme. Ay, se me cambió. Espérenme. Ahí está. Lo tenía tapado el título. Ahora sí. El título sería, ¿cuáles son los síntomas? Y otras 20 preguntas imprescindibles sobre el coronavirus. Es un título, chiquillos, que si yo lo leo, digo, ah, me llama la atención. Porque yo sí quiero saber sobre síntomas y hay otras preguntas que siempre se hace la gente, por ejemplo, que me importan. ¿Ya? El título acá llama la atención, chiquillos. Miren, acá arriba hay un subtítulo. No sé si lo ven. Dice, el sistema inmune humano aún se está acostumbrando a la cepa de origen animal. Eso es como un subtítulo. El subtítulo no necesariamente siempre va abajo del título. Ya también puede ponerse arriba. ¿Sí? Es una oración cortita. ¿Ya? Que obviamente va a respaldar, en este caso, el título. Sistema inmune, chiquillo, es una parte de nuestro cuerpo que nos protege contra todas las enfermedades. Entonces dice aquí, sistema inmune aún se está acostumbrando a esta nueva cepa. Lo que nos quiere decir aquí, que nuestro cuerpo todavía no conoce este virus, por eso obviamente ha sido tan malo para nosotros el ser humano. ¿Sí? Pero cuando ya lo conozca, ¿sí? Cuando ya se tenga evidencia sobre él, se va a pasar todo esto. ¿Sí? Que esperamos que sea muy pronto. Luego, chiquillos, tenemos la entradilla OLEAT. Que yo les contaba que es como que se habla un poquito, sea una mini introducción de lo que se va a hablar. ¿Sí? Por ejemplo, acá, los infectólogos responden dudas sobre el virus que apareció el invierno chino. ¿Ya? En este caso, lo que me quiere decir acá, que infectólogos que son médicos especialistas en infecciones, ¿cierto? En infecciones de cualquier tipo, que son especialistas, van a hablar sobre los síntomas, ¿cierto? Y respondieron otras preguntas que se hicieron con respecto a esto. O sea, aquí me da como una mini introducción de lo que se va a hablar a la noticia. Es que van a responder infectólogos, van a responder diversas preguntas, ¿cierto? El cuerpo de la noticia, chiquillos, yo les marqué solo esta parte, pero ¡ay! Pero el cuerpo es todo. Todo el cuerpo de la noticia es todo lo que está escrito. Y es principalmente donde se desarrolla la noticia. ¿Sí? Donde yo cuento. En este caso, el cuerpo de la noticia tendría que ver con responder las preguntas que se hacen, ¿cierto? Porque es el título y de eso trata la noticia. Se responden las preguntas que hace la gente, ¿cierto? Y también se habla de los principales síntomas. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos, chiquillos, lo que es la noticia versus la receta? Perdón, la revista. ¿La receta? ¿Sí? Entonces, ojo aquí. Ahora, vamos a hacer una actividad, pero no la van a hacer ahora al tiro porque ya estamos casi en la hora. La van a hacer después cuando termine esto, ¿ya? Y escuchen, escuchen bien, ¿ya? Tienen que elaborar una noticia o una receta. Cualquiera de las dos. No las dos. Cualquiera de las dos. Bueno, si usted quiere hacer las dos, las hace las dos. Le doy punto extra para la prueba. Le pongo un siete. No, mentira. Si usted quiere hacer las dos, genial. Pero yo solamente les pido una y aquí les puse referencias de cómo hacer cada una. Por ejemplo, si yo voy a hacer una noticia. Yo, por ejemplo, María José, me dieron esta tarea y digo, ya, mejor voy a hacer una noticia. ¿Cómo puedo hacer la noticia? Paso número uno. Espérenme. Espérenme que voy a mover de nuevo esto que lo puse acá. Ya. Paso número uno. Me debo informar sobre lo sucedido, es decir, sobre un hecho. Y si es posible, le pregunto a personas que lo hayan presenciado, ¿sí? Es decir, yo cojo el tema y me informo, ¿ya? Después, paso número dos. Escribo un titular que recoja en una sola línea el tema de la noticia. Y que sea atractivo. Es decir, creo un título atractivo e interesante para el lector. Después hago la entradilla, que era eso cortito que yo les decía. En donde yo voy a responder las preguntas de quién fue o quién, ¿cierto? Qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y dónde ocurrió. De la manera más resumida posible. No siempre van a responderse todas estas preguntas, dependiendo de lo que yo hable. ¿Ya? Cuatro. Organizar los detalles y explicar en el cuerpo de la noticia, de modo que se comience a narrar lo más importante para finalizar en los detalles menos relevantes. ¿Sí? Que yo empiezo a desarrollar la noticia, ¿cierto? Siempre uno va a hablar desde lo más importante hasta lo menos importante. ¿Ya? Y finalmente, lo que yo tengo que hacer cuando termine de escribir todo, tengo que revisar la ortografía y asegurarme de que todo lo que yo estoy escribiendo se entienda. ¿Sí? Pongo la comida, ¿cierto? Sal, palta, tomate, mayo, bueno, y todo lo que ustedes le quieran agregar, ¿cierto? Todos los ingredientes. Después tengo que explicar paso a paso cómo lo voy a hacer. Entonces, de paso a paso yo diría, ya. Primero, tengo que calentar el pan, ¿cierto? Número dos, paso número dos, tengo que cocer la vienesa, ¿cierto? Si es que lleva, o papas que lleve carne, cocer la carne, ¿cierto? Paso número tres, echar los ingredientes como la palta, tomate. Paso número cuatro, echarle la papa frita encima y los aderezos, que es la mostaza, mayo, etc. Paso cinco, comer. ¿Ya? Entonces, y ahí yo le puedo agregar una imagen también de la comida que voy a hacer, ¿cierto? Yo hago un dibujito al lado o abajo del completo con papas fritas que voy a comer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver ahora. Momentín. Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla para ver si tienen alguna duda. Y si pueden, chiquillos, activen el micrófono. Recuerden, importante, importante, importantísimo. Una de las dos. O una noticia, o una receta. No las dos. No es necesario. Una o la otra. ¿Ya? Para la próxima semana. Pia, Alberto quería hacerle una pregunta. Ya. Alberto. ¿Quiere hacerle una pregunta? Ya, mi niña, dígame. ¿Cierto que usted dijo que podía hacerle una receta? ¿La receta tiene que ser de una receta verdadera o de una receta falsa? Ya. Sí, puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pero ojalá, mira, para que sea más entretenido, ojalá sea una falsa en el sentido de que tú la inventes. De que tú digas, ah, quiero crear esta comida. Y la hace. ¿Ya? Porque si usa una receta escrita, es más fácil. La idea es que usted la cree usted misma. ¿Ya? Pero si no puede, no importa. Busca una receta por internet y la describe. ¿Ya? Pero ojalá sea una que usted cree. ¿Bueno? Ah, ya. ¿Ya? Súper. Había otra manito levantada, parece. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, espere, me deje inquieto. ¿No sé? Así es. Santiago, dígame. Dígame. Dígame, como, la anterior semana fue el cumpleaños del Cristán. Sí, sí, lo saludamos ahí el jueves, creo que fue, sí. Sí, pero usted le dijo que el lunes iban a mostrar lo que le habían traído y todo eso. Ah, verdad. Pero necesita conectado y si tiene a mano las cositas. No, no.